Gracias, gracias a ti, quiero vivir, feliz al que soña el sol. Y esa nostalgia que sube a mi voz, que se ve, se con canción. Y si un día tengo que naufragar, y el tifón nunca me esperas, me llevo a mi cuerpo cerca del mar de Venezuela. Y si un día tengo que naufragar, y el tifón rompe mis velas, y el tifón muerto cerca del mar de Venezuela. ¡Eso! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo!